Así que le doy... Habilitar un espacio que permita acreditar la transparencia y dar a conocer información sobre indicadores educativos, entre estos, tasas netas y brutas de promoción y retención, matrícula por establecimiento educativo y por sector, fue el objetivo por el cual el Ministerio de Educación lanzó hoy un portal de datos abiertos. El Minedu genera una gran cantidad de datos mismos que se ponen a disposición de la población para que contribuyan a los cambios que deseamos realizar, expresó José Moreno, viceministro de Educación. Como lo son las tasas de cobertura en un extremo y algunos resultados de las pruebas que aplicamos a los graduandos. El concepto de calidad educativa que el Ministerio maneja es multidimensional y queremos que el portal abarque todas esas dimensiones. Por un lado tenemos la dimensión de los alumnos, el otro lado la dimensión del entorno, luego tenemos la dimensión curricular, la dimensión de resultados y la dimensión de procesos. Poco a poco iremos incorporando datos para que cada uno de esos escenarios que tienen que ver con calidad educativa puedan ser consultados allí. Hoy ya tenemos algo sobre resultados, ya tenemos algo sobre cobertura que se refiere por ejemplo al estudiante y al entorno. Moreno invitó a la población a visitar el portal ingresando a www.datosabiertos.mineduc.gov.gt. En tanto explicó que la información que se publicarán serán datos cuantitativos en bruto sobre diferentes temas que ayuden a construir mejores escenarios. La idea es quien los tome, los analice y de allí genere información, conocimientos e inteligencia. Concluyó Moreno. Para Deseate me informó Noe Pérez.